Bueno, vamos a comenzar este tutorial que trata sobre cómo enviar mensajes utilizando las variables que comienzan con dólar y un número. Es un tanto complicado, así que voy a intentar ser directo. Intentar porque yo ya me pierdo, me pierdo todo el tiempo. Ya que además este patch lo hice hace ya un par de años, varios años. Y recién ahora estoy haciendo el tutorial. El dólar número es una variable de reemplazo, se podría decir. Vamos a empezar a trabajar acá arriba. Empecemos acá y no le prestemos atención a esta parte de acá abajo. Acá conocemos el objeto llamado send, que envía mensajes al objeto receive con el mismo nombre. $0 significa este patch-mine. Por así decirlo, este patch-mine. Y lo va a recibir este patch-mine. Si yo muevo, de nuevo, no presten atención acá abajo. Ni acá, ni acá. Si yo muevo esto, envía los mensajes. Ahora vamos a reemplazar, vamos a completar. Este $0, que significaría este patch. Este patch tiene un número de identificación. Por más que no aparezca en el título, ni en ningún lugar, acá visible, tiene un número de identificación. Y lo vamos a conocer utilizando una caja, con el $0, y enviándole un bank. Este patch, el código de identificación, el número de identificación es 2745. Esta variable es 2745-mine. Lo mismo este. Estas variables, 2745, es para este patch y para todos los subpatches que no son abstracts. Por ejemplo, este. Es un subpatch. Lo único que tiene es el mismo variable, la misma variable, que sería 2745-mine. Envía por un outlet hacia afuera y recibe esta misma variable. Hasta acá, más o menos, no es tan difícil de entender, no es tan desconocido. Pero vamos a empezar a crear abstracts. Este patch tiene tres abstracts, que le estoy pasando argumentos diferentes a cada uno. Y dentro de cada abstract tiene otro abstract, llamado panel. Uno es console, vamos a decir así, console y panel. A console se le pasan dos argumentos, y a panel se le pasan tres argumentos. Como verán, los argumentos son variables. Vamos a empezar con esto. Yo le estoy pasando a console, el primer argumento es $0. Eso significa este patch. Eso significa que le estoy pasando dos, siete, cuatro, cinco. Y como segundo argumento, le estoy pasando la letra A. Este es el segundo argumento. Dentro de console, se podría decir, dentro de console, $0 es este abstract, que está acá, console. Que tiene su propio número de identificación, que es 2758. $1, la variable $1, es la primera que le pasamos como argumento en la creación del abstract. Si $0 es 2745, $1 dentro de este abstract es 2745, o sea, el patch padre. $2 es el segundo argumento que se pasa, que es la letra A. Dentro de esta consola, creamos un abstract llamado panel, que le vamos a pasar tres argumentos. $0, $0, $1, $2. En este caso, $0 no es este $0. Es el $0 del abstract console. $0 es 2758. $0, $0 es 2777, porque es el número de identificación de este abstract. $1 es el primer argumento, que es este, $2758, que es el 0, $2758. El segundo argumento pasado, que es $1, $2, acá es... Ay, estoy perdido. No, perdón. El segundo argumento es $1, que es $2745. $1, $2, porque es el segundo argumento, $2745. Ya me estoy perdiendo, pero vamos bien. Y el tercer argumento que pasamos, que se llama $3, es el $2 de console, que es A. Pasamos A, recibimos A. Entonces, esta es la forma de pasar argumentos en la creación de variables y recibir los números de identificación de las ventanas padres, podría decirse. $1 es $1. Consoles padre de panel y el patch este, $1 sería padre de console. Ahora, si yo envío al patch principal un número, este va a recibir el mismo número, porque $2 es el segundo argumento que se pasa. $2745. El segundo argumento es $1 de acá, que es $2745, que es el primer argumento que se pasa, que es $0, que es este patch general. Entonces, recibiendo $2, acá va a recibir el número, el mensaje que envía $0 de este acá. Ahora, si yo en este le cambio el número, va a cambiar el $0, $1. Ahora vamos a ver cómo es por dentro. También podemos enviar la letra A, que es la letra de esta consola, a $1, por ejemplo. Si yo mando este, ahora vamos a pasar al otro, le mando la A. Si yo mando este, manda la B. Si yo opero acá, manda la C. Como $0, main, es el principal, todos reciben la misma letra. B, B, C, 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 A, 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 A. Reciben todos por todos lados. Ahora, voy a hablar de todo esto y después vamos a entrar dentro de cada uno. Yo puedo enviar un mensaje, un número a los diferentes paneles. Si yo quiero enviarle a A, le envío desde otro panel, o desde el mismo, sería, lo recibe acá. Si yo le envío a B, lo recibe B. Si yo le envío a C, lo recibe C. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a correr esto para acá. Esto lo abrí, capaz lo usamos de nuevo. Lo usamos de nuevo ahora. Open. Vamos a abrir esta console. Este console es un patch que lo que hace es tener un loadBank para que, ni bien se cree, envíe un bank a cada uno de estos, registrando el número de la variable $0, que es este abstract, que ahora podemos verlo acá arriba. Perdón. En realidad, acá arriba lo que vemos son los argumentos que se pasan en la creación. Console se crea con $0, que es $2745 y la letra A. $2745 y la letra A. Acá no aparece el nombre del abstract, pero sí lo podemos hacer aparecer cuando usamos una caja con $0, que es $2758. $1, que es el primer argumento, y $2, que es el tercer argumento. Es necesario poner símbolo cuando son palabras, cuando son símbolos, si no, no funciona. Directamente no se puede crear la letra. Mirá, vamos a hacerlo así. Pack no se crea, no se puede crear, no existe. Entonces, de esta manera, se crea y funciona. Ahora, como vamos de nuevo, vamos adentrándonos a panel, que fue creado, lo tenemos acá. Lo mismo hacemos con $0, $1, $2 y $3, con símbolo para poder poner la letra. Acá tenemos una caja de recepción de mensajes que es $2. $2 lo va a tomar de acá. Este es el código. $2 en console es... Ahí, ya estoy perdido. Es el segundo argumento que se le pasa en la creación. El segundo argumento es $01. Dentro de acá, $01 es el primer argumento que se le pasa, que es $0, que es este patch general. Padre. Entonces, de esta manera, recibimos el mismo mensaje que acá. Este es lo mismo que este, pero dentro de dos abstracts. Para enviar un mensaje a mine, usamos esta misma variable, $02mine, así como se recibe, se envía. Para enviar desde este abstract al mine, la letra del abstract, que es $A, que es la creación de esta, usamos $symbol3, que acá lo tenemos. Lo vemos acá, $symbol3, crea la A. Ahora, mandamos $symbol3 a este, y así es recibida por todos los del padre, que esto se llama $2745-mine. Ahora, para enviar un mensaje a los diferentes paneles, vamos a crear, utilizamos esta caja que es $send, sin el nombre de la variable donde la vamos a enviar, porque la vamos a crear de esta forma. A, B y C envían un mensaje, necesariamente tiene que tener $symbol3 adelante, si no, no funciona, a este otro mensaje, donde le agrega la A-OtherPanel. Acá vemos cómo se creó al apretar los diferentes, este, C, B, A. Entonces, creamos A-OtherPanel como destinatario para enviar el mensaje, y envía el mensaje. Ahora, para recibir el mensaje de cada panel, se crea esta caja, donde $3 es el nombre, es la letra, que recibió cuando fue creado el abstract, y pasada cuando fue creado el segundo abstract, hijo, que es panel. Acá, $3 es la A, entonces, esta variable es A-OtherPanel. Si yo cambio acá, vemos que la variable es A-OtherPanel, y este, que se llama A-OtherPanel, va a recibir estos números. TRIQUE, 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 TRIQUE. Espero que se haya entendido cómo poder pasar variables de un panel a otro, donde este envía el resto, este depende del panel, lo podemos enviar, y lo va recibiendo en este otro. Pero, hay que acordarse, hay que recordar, que, perdón, este no va, esto era algo que estaba haciendo antes, y no, no, directamente la letra A llega acá. Que no es lo mismo, bueno, esto no lo voy a explicar, porque si no se va a hacer muy largo, y no lo, ah, sí, podemos hacer, creo que lo tengo por acá. $1, $2, $3, $número, no funciona igual en una caja que en un mensaje. Esta es una caja de mensaje, esta es una caja, o este es un mensaje, esta es una caja. Como habíamos visto antes, $0 en una caja es este patch, $0 en un mensaje no existe. There is no $0 in a message box, como dice la página de ahí del Peor Data. En un mensaje $1 no es el argumento que se le pasa cuando se crea el abstract, porque esto puede ser usado no en un abstract, puede ser usado en cualquier lugar. No dije nada, eso no lo dije. Es el primer argumento que se le pasa al mensaje. Yo acá estoy pasando una lista de tres números, $1 es el primer elemento de la lista, $2 es el segundo elemento de la lista, y $0 no existe. Entonces, si yo mando el mensaje, le llega a $3, porque es el primer número, $412, que es el segundo ítem de la lista, y $0 no recibe nada, no existe. Y nuevamente acá, $0 da el número de identificación de este patch, que es otro archivo, que se llama staff.pd, que es $3031. No hay que confundirse con eso, funcionan diferentes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.